Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Octubre llega con aumentos, refuerzos, un bono de 50.000 pesos, similar a un IFE 5 y otros beneficios que paga la ANSES a personas que reciben sus prestaciones. En esta oportunidad, los titulares de las Asignaciones de Pago Único, APU, podrán solicitar un pago extra de 9.875 pesos, a través de sus teléfonos celulares. Las Asignaciones de Pago Único, APU, de la ANSES son asistencias económicas que se entregan por única vez a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Asignación por Nacimiento, 9.875 pesos. Asignación por Adopción, 59.058 pesos. Asignación por Matrimonio, 14.788 pesos. El requisito para que los trabajadores registrados y monotributistas puedan acceder a los pavos únicos de ANSES tiene que ver con la cantidad de ingresos mensuales. El monto máximo de ingresos por grupos familiares de 316.731 pesos y por integrante del grupo familiar de 158.366 pesos.